Bueno, lo siguiente que vamos a ver, ya dejáis ratones fuera, os lo explico y os vamos a dejar también un rato, es como hacer una conversión de coordenadas y una generalización de coordenadas. Para ello, igual todo está en los ejercicios, no hace falta que lo hagáis al mismo tiempo que yo, ya vamos a trabajar con otra base de datos, que es la tabla Darwin Core 1.2, el procedimiento es el mismo, selecciono cuál es mi tabla de origen, la busco, que está aquí, y la vinculo. Antes de nada os quiero explicar un poco cómo funciona aquí el tema de la conversión de coordenadas. Ayer si recordáis, os comentaba que vosotros podéis compartir la coordenada original, pero que Gbif me pide que las coordenadas estén expresadas en formato geográfico decimal. Entonces, claro, es muy raro que todo el mundo tome el dato con este formato, y entonces desde esa aplicación tenéis la posibilidad de hacer una transformación. Esta operación que se hace desde Darwin Test utiliza una función que es la misma que vimos ayer en las herramientas, no sé si os acordáis de la base de datos en la que metíamos todo el chorro de coordenadas y lo generalizamos. O sea, es la misma función, hace exactamente lo mismo, pero está integrada dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que me pide para que yo pueda cambiar coordenadas? Pues que le cree un campo específico para unas coordenadas originales y que es el que él va a reconocer y que va a utilizar para cambiar las coordenadas. Entonces, para ello, como en este caso estoy trabajando con Darwin Core, V2 y coordenadas, o sea, es la única condición, es crear un campo que tiene un nombre específico en el que meto las coordenadas y sé que se va a funcionar para trabajar, para transformar. Yo tengo mi tabla Darwin Core, V2. En este formato no existía el campo coordenado original y por eso es que me obliga a crearlo. Entonces, para crear un campo nuevo podéis hacerlo desde la propia tabla dándole un botón derecho, insertar campo y le cambiáis el nombre, igual, botón derecho, cambiar nombre y lo único que me pide es que este campo se llame mis coordenadas. Y ya está. Y en este campo mis coordenadas es donde voy a meter la información. O sea, que en este caso, para este ejemplo, lo que vamos a decir es que así, a lo bruto, sin mirar números de catálogo ni nada, las peguéis, pero en un caso real, esto no lo hagáis, ¿no? En un caso real, igual esa tabla, viene de vuestra tabla original, ya tenéis creado este campo y directamente cambiáis el nombre del campo y listo. O hacéis una consulta y le asignáis cada coordenada al número de catálogo que le corresponde porque si no, todo se va a desbajar de ajustar. Entonces, en este ejemplo tenemos coordenadas de varios tipos, coordenadas geográficas expresadas en, o sea, sexagesimales, UTM, SMGRS, etcétera. ¿Bien? Y lo que yo quiero es transformarlo a latitud y longitud. Y además, ya que tengo coordenadas que son de tipo cuadrícula, pues si me calcula el radio de error que va a llevar asociado a la hora de transformarlo, pues genial. Entonces, ¿qué es lo que espero? Es que después de realizar este proceso, el campo longitud, el campo latitud estén rellenos y también el campo coordinate precision. ¿Bien? Entonces, esto es muy sencillo porque únicamente... Pero los tienes vacíos. Los tengo vacíos. O sea, si tienes algún registro con alguna coordenada, mejor no es la forma. Si tienes algún registro, igual lo machaca. Lo machaca. Para rellenar, para pasar, digamos, de la original... Sí, a la procesada. Pero si tú, por ejemplo, en la original, si en la original lo tienes vacío... Bueno, no, claro, te machaca también y te lo pone vacío, claro. ¿Ah, sí? Claro, sí, porque te transforma todos los valores. ¿Pero si el campo mis coordenado, o si la celda mis coordenada está vacía? Sí, yo creo que sí que igual lo... Te deja vacías las que... Lo podemos mirar. Lo podemos mirar. No lo había pensado, la verdad. No, porque... Bueno, es que lo más frecuente, los cascos que nos encontramos habitualmente, es que partes de un único campo en el que tienes las coordenadas. No es que tengas unas transformadas y otras no. Es decir, si tienes unas transformadas y otras no, están todas en el mismo campo y van todas al mismo campo. O sea, que no es una cuestión que suele darse normalmente. Bueno, puedo borrar esta, por ejemplo, y meter aquí la actitud... Y vemos qué pasa. Pero yo creo que lo machaca, ¿eh? Y bueno, esto es muy sencillo. Una vez que... O sea, el proceso es el mismo, es decir, ¿Cuál es mi tabla? ¿Qué tipo de formato tiene? Que es 1.2. ¿Dónde está metida? Que en este caso ya lo tengo hecho. Es Darwin Core V2. Aceptar. Listo. Y desde aquí, desde la pestaña Configuración y herramientas, hay un botón que es Convertir a coordenadas decimales. Véis que aparece un subtesto y dice Convierte a coordenada decimal en el campo Mis coordenadas, que son UTM o geográficas en grados exagesimales y actualizar los campos Latitud y Longitud. Le doy y me sale un aviso. Se va a proceder a actualizar los campos Latitud y Longitud a partir de los campos Mis coordenadas, creado por el usuario en la tabla de Darwin Core, y que contienen coordenadas originales. ¿Desea continuar? Sí. ¿Desea también actualizar el campo Coordinating Precision? Sí. ¿Os acordáis que era este campo? Que lo comenté. Bueno, es el radio de error que aparece. Sí, esto que dibujé ayer. Es como si proporcionamos una coordenada que es cuadrícula, lo que tiene que transformar a un punto, una coordenada X e Y, me lleva al punto, al centro de la cuadrícula, y me genera un radio que rodea, o sea, un círculo que rodea toda esa cuadrícula. Y a partir de ahí me genera un radio de error que se expresa en metros. Solamente para las UTM y las MGRS, que son las coordenadas que son cuadrículas. Claro, si yo le estoy dando una coordenada geográfica, en grados, minutos y segundos, aunque sean sexagesimales, lo que estoy dando es un punto en el espacio. Entonces, a no ser que yo individualmente haya puesto el radio de error que haya asociado, porque puede llevar un grado de error asociado, a no ser que yo lo esté proporcionando, es imposible que te lo calcule automáticamente nada, porque no se puede. Entonces, voy a decir que sí, que me lo actualice, y me dice que se ha realizado la conversión. Entonces, ahora, igual, voy a mi tabla, o me voy a la base de datos donde la tenía, o, como recuerdo, que la tengo vinculada y, por tanto, la puedo consultar desde aquí, la abro. Y voy a los campos... Latitud, longitud... Que veis que en este caso, como trabajamos con coordenadas... Voy a... Se la ha mantenido. Se la ha mantenido. No, pues es una cosa que, la verdad, si la he probado no me acuerdo, porque no... No, no me... Entonces, veis que para las coordenadas geográficas, pues me ha transformado, me ha dado los campos latitud y longitud, y para las coordenadas que son de tipo cuadrícula, además de estos valores, me ha devuelto el radio de error, que lleva asociado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues, haciéndolo a la inversa, es que me están dando un punto en espacio, que corresponde a este punto, y me están dando un radio de error de 700 metros aquí. Pues 700 metros, entonces yo hago un radio de 700 metros, y eso lo que quiere decir es que ese ejemplar que se ha visto puede estar aquí, o 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 aquí... ¿Es el número de metros? ¿Eh? Están metros, metros. Y otra pregunta, ¿mis coordenadas tienes que tener todas las coordenadas solo en una columna? Sí, hombre, es lo normal, porque depende del forma... Ah, bueno, pero si tienes latitud y longitud por un lado, las puedes juntar bastante... Sí. ¿Y hay alguna norma? O sea, veo que no hay espacio... Sí, o sea, realmente la función, esta función de conversión es una función de la NASA, que se ha insertado, y luego sobre esta función hemos ido metiendo como, bueno, excepciones, se diría, o casos problemáticos, ¿por qué? Porque, claro, en un caso real todas las coordenadas, dentro de que sean de distintos formatos, que se hayan tomado con... pueden tener modificaciones en plan, no, pues que ahora el símbolo de minutos utiliza este símbolo, y a veces dejo un espacio, y a veces dejo... Entonces, claro, la función es una cosa automática que a veces se encontraba con estos errores y se paraba porque no era capaz de entender... Ah, vale, es que no me... Igual se encontraba con tres espacios y decía, es que no me estás pasando la longitud, pues no transformo. Entonces, pues poco a poco, algunos de estos casos problemáticos los vamos como insertando en la función para que, si es un problema de verdad, pues se lo salte y que no se pare el proceso, y si es un problema que se pueda solucionar, pues que lo corrija y siga transformando la coordenada. ¿Y en caso de que no pudiera, ¿te haría un aviso? En caso de que no pueda, te sale un aviso y te dice que hay coordenadas que son problemáticas, o sea que, la verdad es que la conversión, los procesos de conversión... ¿Hace las que puede? Hace las que puede, las que no lo dejan blanco. Entonces, la verdad es que el tema de las coordenadas, o sea, nosotros somos conscientes de que hay veces de que o no se tienen la coordenada, entonces es muy difícil proporcionarla, o es un trabajo adicional el ponerte a georeferenciar todo, o sea, tienes que contratar a alguien para que lo haga, pero que muchas veces lo que ocurre, que a mí es lo que me da más pena, es que no se comparta la localidad, porque la coordenada en origen la tienes tomada como, o sea, que metes como notas dentro del campo coordenadas, entonces al transformarlo no hay manera de hacer una transformación de manera automática, entonces claro, a mí lo que me da pena es que se pierda esa información por un tema de formato, de haber metido mal una coordenada, entonces es verdad que depurar una colección da trabajo, pero hay muchas cosas que son automáticas y con coordenadas hay muchas cosas que se pueden depurar de manera automática, o sea, hablo de dobles espacios, o de espacio N, o de a veces expresar el oeste con una W, a veces con una O, ¿todas esas excepciones? No, no todas, no todas, o sea, porque hay muchas excepciones, es que, hay mucha mierda, o sea, yo es que me he encontrado notas, notas dentro del campo de coordenadas, entonces es como, no, no puede, bueno, con mucho, no sé, o sea, todavía seguimos encontrando casos que no puede arreglar, no, pero aquí, dentro de lo que cabe, está muy normalizado todo, dentro de lo que cabe, pero sí que hay casos, eso, pues de que, de espacios, o de algún carácter, es que ahora mismo no, o el norte antes, la N antes, la E, pero bueno, ayer ya vimos, cuando estuvimos viendo herramientas de conversión, bueno, o para el caso de las fechas, vimos que, que hay algunas herramientas que te resuelven muy bien, algunos problemas de formato, y otras no tanto, o sea, que, por ejemplo, de las que os enseñamos de fechas, es como, ay, que bien, me transforma este formato, pero luego vas a la otra, y no te lo transforma, entonces es que, que somos conscientes de que esto es trabajoso, y que no hay una herramienta única, super poderosa, que te lo haga todo, o sea, hombre, la verdad es que, pero que igual te toca, chuparte a mí, o sea, yo, creo que antes de, en concreto con las coordenadas, que antes de transformar, hay que depurar, hay que depurar, es que, mucha basura, en, en esos campos, y bueno, que es una cosa que es normal, porque, mucha gente mete mano en las bases de datos, fichan diferentes personas, igual si no existe un protocolo de fichado, pues, tú no sabes cómo están representando, cómo están poniendo ellos, el oeste o el, entonces, es que es comprensible en muchos casos, pero, yo creo que, ¿no? Pero la proyección, esto te lo está transformando, asumiendo que es VGS84 el datum, pero, y formatos de colombia, yo creo que te admite todo, ¿tienes algún ejemplo? ¿Qué quieras que probemos? Pero yo creo que funcionan, ¿eh? Pero no tienes un uso y una zona antes, un 30S, un 30, no tienes eso antes, si tienes algún ejemplo, lo podemos ver, y hacemos un ejemplo, fuera o fuera del taller. ¿Me puedes pasar algo en la batería? Sí, si la encuentro, sí, 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 bueno, y, si os parece, hacemos un descanso, el descanso de media hora, y a la vuelta, dejamos un ratito para hacer esta práctica, y, y la siguiente, bueno, comentaba que, que voy a dejaros un ratito ahora, para que hagáis tanto la transformación, como la generalización, porque para hacer la generalización, necesitáis tener unas coordenadas, la generalización, consiste, es un proceso por el cual, vamos a partir de una coordenada original, y vamos a hacerla perder precisión, ¿esto qué sentido tiene, o para qué nos puede resultar útil? Pues para aquellos casos, en los que no queramos compartir, la ubicación original, de un ejemplar, pero sí que nos interese, proporcionar algo de información geográfica, entonces, en este proceso, lo que va a hacer, es va a partir, de una coordenada, que tengáis en, en vuestra base de datos, que va a ser una coordenada, X e Y, y vamos a tener, como distintas opciones, de difuminar, difuminar, generalización, o de pérdida de calidad, podemos generalizar, a 0,1 grado, a 0,01 grado, y que bueno, si te pones por encima, sin llegar a pulsar, te sale un hipertexto, y te dice más o menos, a lo que te está redondeando, que a qué corresponde, pues estás añadiendole un error, de un kilómetro, por ejemplo, en el caso de 0,01, aquí aproximadamente, de 10 kilómetros, y con esta opción, aproximadamente 100 metros, o sea que, dependiendo del grado de error, que queramos, como incorporar, utilizamos una opción u otra, y bueno, pues qué es lo que hace, pues él coge la coordenada, que tenemos en origen, y le hace como el proceso inverso, que hemos hecho aquí, es decir, meterle un radio de error, entonces en este caso, me devuelve una coordenada, diferente a la que tiene en origen, pero además, me va a rellenar ese campo, de precisión, informando del error, que está metiendo, con esto no, al usuario para lo que le vale, es para lo mismo, es para saber que tiene un punto, y tiene asociado un grado de error, no es una coordenada, que sea exacta, o sea, puede ser precisa, porque puede tener muchos ceros, detrás del punto, pero es una coordenada, que puede ser inexacta, porque tiene un error, de 100, pues desde 100 metros, hemos dicho, a 10 kilómetros, vale, entonces esto podemos aplicárselo, a todos los registros, que tenemos en la tabla, o podemos hacer una aplicación selectiva, porque igual, yo tengo algunas especies, en concreto, de las cuales no quiero compartir, la coordenada precisa, y puedo hacer una selección, por ejemplo, si es un género concreto, o son coordenadas cogidas, en un lugar concreto, puedo utilizar esos campos de información, para hacer una búsqueda, por ejemplo, imaginaros que se trata, pues a ver, aquí tengo una lista de especies, en el ejercicio, bueno, que ahora no hace falta que lo miréis, ya cuando hagáis ejercicio, y tienen como distinto grado de sensibilidad, digamos, sensibilidad extrema, alta, media, o baja, entonces, en función de esa sensibilidad, pues yo le voy a aplicar un grado de error, o directamente voy a eliminar las coordenadas, porque igual no me interesa compartir nada de información, entonces, pues en este caso, yo igual tengo una información en un campo, que haga referencia a la amenaza, y tengo una serie de valores, entonces, por ejemplo, vulnerable o sensible, entonces, puedo buscar directamente ese valor, es decir, siempre que te encuentres el valor sensible, todos los registros que tengan ese valor, pues me aplicas una generalización de X, entonces, en el caso del ejemplo, voy a buscar en el campo, perdona que no, creo que en el campo notas, es donde estaba metida la información, sobre el grado de amenaza, por decirlo de alguna manera, aquí tengo esta información, pues que en origen yo la he añadido, en el campo que sea, entonces, claro, yo voy a hacer un filtro, para que únicamente, me aplique los cambios a esos registros, por ejemplo, entonces, lo que hago es buscar, en el campo notas, aquí lo que hago, bueno, esto es como una consulta de access, lo que hago es buscar, cuál es el campo que me interesa revisar, o sobre el que voy a hacer la selección, y lo que quiero decir, es que, por ejemplo, que sea igual, si lo que me interesa en concreto, es un valor exacto, o utilizo cualquiera de estos comparadores, entonces, en concreto, like, es que se utiliza como, cuando no vas a meter un valor exacto, es decir, cuando quieres que te busque, una cadena de texto, dentro de una cadena de texto, mucho más grande, por ejemplo, si yo busco, el valor, como hemos puesto, vulnerable, extrema, pongo aquí extrema, entre asteriscos, y claro, que me va a hacer, me va a buscar, asteriscos, lo que me va a buscar, es en este campo, cuando encuentre el valor extrema, entonces, me va a encontrar estos tres registros, entonces, le doy a seleccionar registros, me dice que tengo elementos, que he seleccionado anteriormente, pues si los quiero, pues de alguna búsqueda, que he hecho anterior, y me dice que si los quiero borrar, y digo que sí, y me los selecciona, para comprobar, que los registros, que se han seleccionado, son los que a mí me interesa, o para ver simplemente, la consulta que he hecho, le puedo decir, ver consulta, entonces aquí tengo, esos tres registros, que corresponden a una especie, que yo tengo catalogada, como de sensibilidad extrema, y si voy al campo notas, pues lo esperable, es que contenga ese valor, que yo he estado buscando, que era extrema, y que es una especie, en peligro crítico, entonces para este caso, pues como es una especie, que está en peligro crítico, pues a mí me interesa, no difuminar, sino directamente eliminar, la coordenada, pues en ese caso, le daría a este botón de aquí, eliminar coordenadas, y radio punto, si quisiera simplemente generalizar, pues generalizaría, a cualquiera de los valores, que me interese, en este caso voy a eliminar, y me avisa, se van a eliminar las coordenadas, y el radio punto también, de los registros de Darwin Core, que he seleccionado, se recomienda hacer una copia de seguridad, de la tabla Darwin Core, porque en el caso de que el resultado, no sea el deseado, por lo mismo que, antes estamos trabajando, sobre una tabla vinculada, eso quiere decir, que estamos trabajando, sobre la original, entonces todo cambio que haga, se va a guardar, si yo pienso, que tendréis una copia de seguridad, pero si no, pues tenerlo en cuenta, que el valor se va a modificar, ¿desea continuar? Sí, sí, esto simplemente es un mensaje, que me está avisando, de que se va a ejecutar, una consulta, que va a actualizarme la tabla, y me dice, que ha actualizado, tres filas, genial, y me ha eliminado las coordenadas, me dice, es conveniente documentar, los metadatos de la colección, informando, de que parte de la información, que referencia ha sido eliminada, esto quiere decir, que siempre, lo que hemos insistido tanto ayer, que siempre hay que documentar, pues que se ha producido, esta modificación, y esto es interesante, para el usuario, porque así va a saber utilizar, va a saber hacer un mejor uso, de esos datos, y también para el que consulta, el que provee el dato, porque igual facilita, que esa persona, se ponga en contacto contigo, te pida más información, etcétera, estándar, entonces en Darwin Core, en Darwin Core, se llamará, notes, y en el campo 1.4, se llamará otra manera, y en la versión Darwin Core, se llamará otra, pero siempre ese campo, va a existir, porque si no, no te va a dejar vincular la tabla, entonces seguramente, si tú no tienes información ahí, aparecerá vacío, pero en el momento en el que, tú hagas esta generalización, te lo va a rellenar con información, así que, bueno, os dejamos un ratito, simplemente para que, para que, trasteéis en el ordenador, y veáis como funciona, cómo funciona esto.